Nosotros las invitamos para que se queden aquí, para que se queden más bien, para que se mantengan por acá porque vamos a seguir con la segunda presentación de esta noche y vamos a iniciar de una vez para que sigamos disfrutando de buena música en esta noche de sábado así que prácticamente estamos ya recibiendo al Ministerio Baruc para ya terminar esta noche también, así que nos queda bastante ratito de buena música de mucha alabanza y por supuesto acá rindiéndole homenaje a nuestra Señora de Los Ángeles que la tenemos acá en la Catedral, así que es una ocasión muy bonita para que aprovechemos para que disfrutemos estas actividades todos los sábados y domingos de este mes mientras tengamos a la imagen de la Patrona de Costa Rica acá en nuestra Catedral igualmente mañana tendremos presentación, entonces para que ustedes también le cuenten a sus familiares para que le cuenten a todos sus amigos, para que compartamos de verdad un rato muy muy bonito acá luego de la Eucaristía, el día de mañana será luego de la Eucaristía de las 11 de la mañana vamos a recibir entonces al Ministerio Baruc con este fuerte aplauso y por supuesto también recordándoles que es a nombre de la Clínica Nuestra Señora de Los Ángeles Ban Crédito y la Municipalidad de Cartago, gracias a ellos también llevamos estas actividades a todos ustedes un saludo también a toda la gente que nos está escuchando por supuesto a través de los 530 AM de Radio La Negrita, la emisora católica oficial de la diócesis de Cartago nos pueden escuchar a través de los 530 y a través de nuestro sitio en internet www.radiocatolicalanegrita.com y eso que sean de Cartago, yo vengo de Tibás mi nombre es Guillermo Sánchez el ministerio se llama Baruc tenemos ya 17 años de trabajar a Dios 17 años de servirle a Jesús y 10 lo que es la música y cuando me invitaron a venir aquí lo recibí con mucha alegría yo me imaginaba esto con 250 mil personas más pero no importa yo le estaba contando al hermano ahora que estaba esperando ahí viendo lo que pasó a la muchacha gracias a Dios no pasó más y ojalá me escuche alguien del amor y yo tengo que estar durmiendo ah verdad que tapen ese hueco porque la próxima fue de cocenar algo peor y yo le decía al hermano que yo andaba una vez así en la calle y andaba un poquillo en siestado verdad andaba bailando la macarena en aquel entonces y oí una canción que me fascinó en una actividad como esta allá en la del ser y oí una canción que decía tornaste mi llanto en alegría razón de vivir me diste señor verdad y vos sabes que gracias parte de esa canción está aquí al frente este servidor tuyo tengo que servirle a Jesús y he tenido pruebas y todavía las tenemos y yo quiero invitarle a usted antes de seguir a invocar a un niño muy importante aquí a invocar la presencia a ese Espíritu Santo y yo le voy a decir a usted que ese Espíritu Santo está tocando su corazón esta noche gente está pasando y en una canción así suavecita tocó mi corazón y cuando yo llegué a mi casa le dije a mi esposa y era que yo creo en Dios Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi alma llena mi alma llena mi ser y llename con tu presencia con tu presencia con tu presencia con tu poder con tu presencia con tu presencia Y lléname con tu presencia en mi corazón Y con tu bondad Y con tu amor Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo Aunque usted no lo crea y usted pase hacia un lado Ese Espíritu Santo, ahí está en tu corazón Aquel momento en que le echaron un poquito de agua Ahí empezaste a ser hijo de Dios Ahí empezaste a ser un privilegio en la vida ¿Verdad, hermana? Y lléname con tu presencia Y lléname con tu presencia aquí, Señor, en mis hermanos Y con tu poder Con tu amor Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo una vez En un lugar alto Cuando Jesús se fue Y dijo Yo me iré Y voy a enviarle algo más poderoso Y te lo envío a ti Y a usted ¿Y sabe qué es esto? Es esto Espíritu de Dios Llena mi corazón, Señor, en esta noche Y que tus cantos y oraciones Lleguen cada uno a los corazones de mis hermanos Amén Gloria a Dios, déle un aplauso al Señor Y de a tocar fuerzas, hermano, no lo dejes a otro Y dígale que Jesús está vivo Y mamita María ¡Ay, ay, ay! Maravilloso es el que reina por los finitos Maravilloso es el que reina por los finitos Él es el rey de gloria Maravilloso es el que reina y gloria Usted le voy a decir Maravilloso es el que reina por los finitos Él se mueve con poder En medio de su pueblo Si su pueblo le alaba Él se glorifica Él es maravilloso Él es el rey de gloria Por lo que en este instante Le vamos a alabar Alabarle, alabarle Alabarle de corazón Alabarle, alabarle Alabarle con exceso Alabarle, alabarle Alabarle de corazón Alabarle, alabarle Alabarle con exceso Usted sabe cuando uno alaba a Dios Usted ve en grandes cosas Si usted trae en esta noche aquí algo Necesidad de trabajo Salud Usted va a sacar un ratito En esta noche El Señor está luchando Amén A ver cómo estamos Cómo se siente Y si usted siente bien Vamos a hacer una dinámica Vamos para abajo Para abajo Alá Para abajo Para abajo Para abajo Ahí el rumbe lo barremos Para arriba Para arriba Para arriba Levante la mano Y se me empuje el cielo Y ahora una vueltita Y vamos a hacer un pasito para adelante Y dos para atrás Dos pasitos para atrás Y vamos a cantar una alabanza Que diga No se mueva No se mueva del camino de Dios Amén Ellos le da una bulla Usted va a decirle al hermano No se mueva No se mueva del camino de Dios Amén Y vamos a caminar Venga ¿Te acompañas? Sí, 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 sí Caminando solo es la verdad La felicidad vas a contar Caminando solo es la verdad Tu felicidad Caminando por la verdad, la felicidad va a encantar Pero en ese pie de la verdad, y su voz va a llevar a otra vida No te muevas, no, no te muevas, no No te muevas, no, no te muevas, no ¡Uy, uy, uy! No te muevas, no, para adelante y para atrás Si, señor, a ver, doña, voy a todos los que estamos aquí Y a los carros que suenen en el cinto ¡Ey, uy! ¡Ay, qué lindo la van a ser tú! ¿Otra vez? ¿Otra vez, sí? Ok ¿Qué es decir? ¡Vamos, vamos! Caminando por la verdad, la felicidad va a encantar Caminando por la verdad, tu felicidad Caminando por la verdad, la felicidad va a encantar El manés se tiene la verdad, y su voz va a llevar a otra vida ¡No te muevas, no! ¡No te muevas, no! ¡No te muevas, no! ¡No te muevas, no! ¡Que te oiga! ¡No te muevas, no! ¡No te muevas, no! ¡No te muevas, no! ¡No te muevas, no! En el camino de Jesús ¡No te muevas, no! ¡Y, mamita María! ¡Aquí está, mamita María! ¡Sí! ¡Le voy a contar algo más! Nosotros vamos a la iglesia y estamos de estar bien con Dios, ¿por qué? Amén, vamos un camino que algún día iremos cara a cara a Jesús Amén Y es de cara a cara y el Señor se está preparando una cajota allá arriba Donde le va a decir, bendito hijo mío, aquí está una morada para ti Amén Ahora usted va a cantarlo con mucha alegría Yo tengo un hogar más allá en el cielo Yo tengo un hogar más allá en el cielo Donde mi Jesús, Él nos va a preparar Donde mi Jesús, Él nos va a preparar Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Y le digo algo Así no habrá, ni feta ni llanto Así no habrá, ni feta ni llanto Porque mi Jesús, Él nos va a preparar Porque mi Jesús, Él nos va a preparar ¿Qué haces tanto? Por eso tú cantas, canta aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Dígalo usted Por eso yo canto, canto aleluya Cántelo Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Por eso usted, al lado de Dios en las ruedas también Porque en ellas usted crece en el Espíritu Y dará testimonio de que Jesús todo lo puede ¿Verdad que sí? ¡Amén! Denle ese aplauso a Dios ¿Se cansaron? Yo sí La mañana no le da el café al viejillo ¡Nada! ¡Ah, me viene! Y yo vivo en Tibás, imagínense En carro, no Me llevan Dios me la bendiga, santa Dios la acompaña Muchas gracias Y sí, yo vivo allá en Tibás Yo no Yo le voy a cantar esta canción Vamos a ver Aquí dice así Acuérdense de esta alabanza la contamos Manda el fuego, Señor Manda el fuego, Señor Y bautízame con tu poder ¡Ale, dígalo a usted! Bautízame, Señor Bautízame, Señor Bautízame, Señor Bautízame con tu poder Dígalo otra vez Bautízame, Señor Bautízame, Señor Bautízame con tu poder Yo tengo un voz en mi alma Con tu voz en mi alma Con tu voz en mi alma Son como ríos de agoriva 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 En mi ser ¡Ale, dígalo a usted! Manda el fuego, Señor Manda el fuego, Señor Y bautízame con tu poder Manda el fuego, Señor Y bautízame con tu poder Dígalo otra vez Bautízame, Señor Libérame, Señor Libérame con tu poder Libérame, Señor Libérame, Señor Libérame, Señor ¡Levanten tus manos! ¡Levanten, diga! Alza vuestras manos Batí la play Y decirle que sólo eres fiel Alza vuestras manos Batí la play Y decirle que sólo eres fiel ¡Vamos, vamos! Vamos a bendecir al Señor ¿Quién es? Vamos a bendecir al Señor ¿Quién es? Sí, Señor, otra vez Vamos a bendecir al Señor No sólo eres fiel No sólo eres fiel No sólo eres fiel ¡Canta! Manda el fuego, Señor Manda el fuego, Señor Manda el fuego, Señor Y renuévame ¿Cómo dice? Renuévame, Señor Dígalo, dígalo Renuévame, Señor Con tu poder A ver, dígalo Renuévame, Señor Renuévame, Señor Renuévame, Señor Renuévame con tu poder Este gozo Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Oiga, lo diga El fuego cae, cae Normal es fiel Y el creyente alabar al Señor Hermano El fuego cae, cae Normal es fiel ¿Y qué hace? Ah, ahora Unas sonrisa Unas sonrisa Esta herida no va a salir Jajaja Esta herida no va a salir ¿Es que linda? Esta herida no va a salir Es lo que está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, no vale ¿Y qué hace usted? Hablaba al Señor El fuego cae, cae, no vale Si el que se ponga en su mano en el corazón Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar Es lo que está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, no vale Y el creyente alabar Señor El fuego cae, cae, no vale Y el creyente alabar Señor El fuego cae, cae, no vale Alabar, alabar, alabar Señor El fuego cae, cae, no vale Y el creyente alabar Señor Amén